¡Hola! ¡Ey ahí, queridos amigos! Bueno, adaptándonos un poquito a todo eso, no sé ni qué día es hoy y obviamente tardamos bastante en traer el segundo video del desafío de Brazuca, el desafío de FF junto con la gente Sialf y todo más. Obviamente el tiempo es de cuarentena, todo es complicado. Lo único que les digo es, quédense en casa, eso ya termina, muy pronto la pelota vuelve a girar y obviamente cuento con ustedes para que este video se haga más viral, que más gente lo vea y todos los chicos puedan participar también en otros desafíos. Dale, bueno, el desafío número dos fue hacer sus jueguitos con tupper o con cono, el desafío propuesto ya por Mateo y hoy les muestro cómo fue este desafío, cuántos participaron y obviamente quién es el gran ganador. Y también el desafío número tres, así que quédense ahí, miremos ahora cómo fue este desafío y yo 1 2 2 3 4 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 15 16 24 25 26 25 26 27 28 28 25 29 29 29 30 30 hacer la mayor cantidad de jueguitos con la rodilla. Así que envíenme su video para este número de WhatsApp que aparece en pantalla y así la próxima semana, hoy es viernes, por lo cual tratemos de el martes como mucho recibir todos los videos y vamos a ver quién será el gran ganador. Les prometo que voy a hacer el esfuerzo y el miércoles vengo con videos, pero necesito la fuerza de ustedes, así que por favor dale tu me gusta, comparte el video y hay novedades también en la página de Facebook, así que quédense atentos porque hay muchas cosas ocurriendo en estos últimos días de cuarentena. Así que un beso enorme, nos vemos la próxima semana, ¡chao!